Recuerda suscribirte a nuestro canal dando clic en el botón rojo que aparece en la parte de abajo del vídeo y dale me gusta en nuestra fanpage de facebook. El kit que vamos a trabajar hoy contiene un broche de Ipanema y unas preciosas piedras verdes. Soy Arianna Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Mariedades Carol TV. Bueno para la pulsera necesitamos varias cosas en particular primero conozcan este broche se llama broche Ipanema que es sistema imán o sea es muy fácil de colocar eso es muy chévere adicional a que el sistema imán ese es el adorno de la pulsera como ustedes ven que la tengo exhibida necesitamos cada tirita lleva 20 piedras por consiguiente son 80 que aquí están necesitamos hilo chino es el más parecido para que cuando para si ustedes ven no se nota eso le da calidad a la pulsera buenos acabados los separadores y estas bolitas que son las que van dentro del imán para sostener la pulsera adicional tenemos este pegante es el código 27 536 que no es instantáneo se demora más o menos una a dos horitas en pegar pero tiene un pegado eficaz se utiliza para estas pulseras para rellenar y el resultado va a ser ideal la pulsera no se les va a dañar es súper fuerte y es transparente hace que todo el acabado se vea muy bonito código 27 536 con consta de dos tubitos y una pala y se revuelven dos cantidades dos se revuelven los dos tubos de la misma cantidad se revuelve inmediatamente e inmediatamente se pega porque él se va se perdón se coloca porque él se va secando entonces con estos materiales vamos a trabajar hoy lo primero que vamos a hacer es que tomamos el hilo que viene y lo vamos a cortar lo vamos a cortar en cuatro mitades porque son cuatro tiras entonces hacemos lo siguiente cortamos aquí y luego juntamos y ya tengo los cuatro pedazos de hilo listo bueno luego con la candela para poder ensartar más rápido y más fácil vamos a adelgazar las puntas de esta manera y giramos y ahí ya empezamos a colocar le di un pequeño le di un pequeño toque de brillo para que no quede triste al momento de ustedes girar la mano que son estos separadores son muy sutiles porque porque son sutiles porque el broche es grande y las piedras son grandes pero ella necesitaba algo de color en el momento algo de brillo en el momento ustedes girar la mano voy a meter dos bolitas que ellas son invisibles por eso utilizó estas bolitas de este tamaño para que quepan en la ranura del de la del broche y voy a hacer un nudo así corro pues si ustedes quieren hacen un recorte aquí y para que el nudito nunca se les vaya a zafar igual es su seguridad porque el pegante no va a dejar que eso pase sino pues para que lo vayan viendo bonito el trabajo adelgazo hacia el otro lado y empiezo a colocar voy a colocar primero dos una y dos este trabajo es para las cuatro sartas ahora voy a colocar una canastica con la coquita hacia el otro lado de esta manera o sea este es el derecho entonces por aquí así y voy a colocar un fósil y ahora coloco la canastica hacia el otro lado así con lo cóncavo hacia arriba y me queda protegida así de esta manera la tercera piedra luego voy a colocar tres aquí coloque dos acá voy a colocar tres así tres y hago lo mismo coloco una canastica un fósil y la otra canastica canasta o separador como ustedes le quieran llamar bueno así me va quedando después de colocar tres voy a colocar seis bueno aquí ya ensarté las seis pero quiero mostrarles algo para que lo vean más claro así bueno como les dije primero colocamos dos y colocamos esta separación luego colocamos tres que son estas la canastica y volvemos y colocamos un fósil cubierto luego colocamos seis que son estas que ven aquí tres, seis y acá que fue lo que no vieron acá volvemos y hacemos lo mismo de allá colocamos una pelotica cubierta no sé si luego colocamos tres fósiles luego me devuelvo luego a tres coloco tres y luego dos este patrón es se repite cuatro veces me faltan tres más cuando yo voy aquí que hago entonces hago el mismo procedimiento voy a colocar dos bolitas y voy a hacer también allí un nudito ustedes se ayudan con la pinza de anudar ¿por qué necesitamos la pinza de anudar? para que el nudo quede cerca a la bola y aquí no vaya a quedar la pulsera así entonces esta es la función de la pinza de anudar dejar las piedras fijas entonces ¿cómo se hace? hacemos un nudito y cogemos el hilo y lo acercamos que quede así acercamos el nudito y hacemos así ustedes también lo pueden hacer al cálculo solo que con la pinza es más fácil cuando ya hago el otro nudito entonces corto y sello recuerden que sellar es con la candelita de esta manera y sello el nudo como les repetí ahora como les dije ahora este es un patrón o sea vamos a hacer cuatro igualitas bueno aquí ya tenemos listo nuestro patrón quedaron cuatro sartas exactamente igual con sus bolitas o balines como le quieran llamar bueno ahora vamos a proceder a pegarla entonces el procedimiento para este pegante es el siguiente destapamos y vamos a colocar la misma cantidad por ejemplo ahí y cerramos esto no le debe entrar aire porque se seca lo mismo acá hacemos la misma cantidad así y luego vamos a revolver de esta manera que quede uniforme bueno la palita que trae el ahora estaba revolviendo con un tubito también que me sirve pero quiero mostrarles la palita ella tiene un sistema de agar unas uñitas y me ayuda a revolver bien bien el pegamento entonces voy a tomar y voy a empezar a sin ir a tocar por favor el herraje por fuera vamos a hacer esto que estoy haciendo yo vamos a rellenar no mucho para que no se vaya a rebosar y se nos vaya a manchar la pulsera yo creo que para que ustedes tengan una idea son cuatro goticas y las esparcimos cuatro o tres que no vaya a quedar muy lleno allá adentro y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer presión así y la corremos vamos a colocar la segunda la tercera y la cuarta bueno luego lo que vamos a hacer es vamos a organizarla de qué manera la cuadramos de tal manera que quede bien en filita con una pequeña luz que quede bien repartido en el espacio mejor dicho y la dejamos secar luego hacemos esto mismo en el otro lado bueno como el secado es demorado ustedes también pueden colocar acá la otra parte y la dejan quieta y a la vuelta de una o dos horas la pulsera ya está seca yo quiero que vean aquí cómo queda ya el pegante bajo ningún punto se va a mover y así queda y así queda la pulsera bueno y así hemos terminado por hoy espero que les haya gustado muchísimo esta pulsera recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net despachos dentro y fuera del país un saludo muy especial a nuestros amigos de Estados Unidos chau 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 y chau chau